De la patada de fe Sí, sí, la verdad que jugamos muy buen partido, manejamos con madurez los tiempos y eso es fundamental, ¿no? No, no, la verdad que eso es totalmente independiente, no te puedo mentir que obviamente es difícil saber cuando uno tiene el resultado ya puesto, pero nosotros en ningún momento le dijimos de la primera jornada, nosotros tenemos bien en claro el objetivo, ¿no? Tratar de sumar siempre, más allá de cualquier otro resultado, porque nosotros tenemos que ganar por esta gente, por nosotros y por nuestra familia, ¿no? Tratamos de hacerlo en la pretemporada, se vio algo muy bueno en los partidos amistosos, lo hicimos muy bien con Puma, más allá de que estábamos con el resultado adverso, hoy estuvimos arriba con el marcador y subimos manejar los tiempos hasta que se encontró la diferencia de jugadores porque se quedaron con 10, pero lo provocamos nosotros también porque estaban desesperados, porque no tenían la pelota y eso es fundamental, ¿no? ¿Y eso para esa noche? Sí, hoy nos vamos muy contentos, pero bueno, siempre con los pies sobre la tierra porque todavía no se ha llegado al objetivo pero vamos por buen camino, eso es lo bueno, cuando uno gana se reconfirma el trabajo y eso es bueno. No, que no le puedo pedir nada, el equipo no le puede pedir más nada, simplemente que tengan confianza en nosotros como lo vienen haciendo, ¿no? Muy importante, muy importante porque la afición lo estaba pidiendo, nosotros también lo queríamos, sabemos lo que nos estamos jugando, lo tenemos muy en claro y obviamente que ganar en casa delante de toda la gente es una satisfacción doble, ¿no? Ganar siempre es lindo, pero bueno, con la gente que a veces está muy dolida, la verdad que esto hace creer en el trabajo y seguramente nos van a seguir apoyando como lo hicieron siempre. No, lo importante es lo que decimos siempre, tratar de sumar siempre y bueno, si se puede jugar como se jugó hoy, como jugamos contra Pumas, contra América, el partido amistoso en Estados Unidos. La verdad que el equipo está creciendo, ¿no? Está creciendo, lamentamos mucho la expulsión de Razo, pero bueno, hay otros jugadores que pueden suplir su posición tranquilamente, ¿no?